bendición de Dios que tremendo regalo nos ha dado el Señor como bien dijimos anoche aún después de muerto todavía sigue dando fruto todavía sigue tocando jóvenes, hombres mujeres niños y estamos viendo hoy ese fruto ¿cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? déselo fuerte porque Él se lo merece déselo fuerte porque a Él es la gloria a Él es la honra para Él es todo, 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 todo si algo tenemos se lo debemos a Él a su nombre y quién pudo provocar que estas vidas vinieran al Señor el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros como poderoso gigante y podemos declarar si Dios es por nosotros quién en contra de nosotros quiero dar algunos anuncios para ir culminando ya nos queda poco para terminar y queremos que la policía de Puerto Rico quieren rendirle un homenaje a este hombre la policía de Puerto Rico la policía de Puerto Rico desea ser parte de esta historia reconociendo la labor del hermano y por favor mantengamos nuestros lugares ya que la policía de Puerto Rico estará entrando por el centro de la nave para rendirle honor a quien honor merece al Che y al Che mientras ellos hacen corte y honor reconociendo quiero decirles que no es fácil para ellos la tarea, pero Dios los tiene para que cuiden y venen por el orden que Dios cuide cada uno de ustedes y sus familias y sean de bendición donde quiera que estén no están solos Dios está con ustedes ellos van a estar cargando la caja el féretro hasta hasta la carroza le vamos a pedir a los hermanos por favor se mantengan en su lugar para que ellos puedan hacer lo que Dios puso en su corazón a ser para rendirle este honor al hermano Gigi cuando ustedes así lo entiendan gloria a Dios 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 vamos a pedirle y darle una pequeña información gloria a Dios y alegr Suffols gloria a Dios ¡Gracias! Vamos a tomar la siguiente ruta, saldremos rumbo al pueblo, después del cuartel de la policía estaremos doblando a mano derecha para pasar por enfrente de la que fue la casa de este hombre. Ustedes muchos verán la casa humilde de este hombre, pasarán por el residencial que lo vio día a día, salir y entrar y cuidar de él. Después de ello tocarán la ruta hacia el cementerio remanso de paz. Nosotros seguimos transmitiendo desde el cementerio hasta el final. Acompáñenos hasta ese momento, pero permita que estos hombres y mujeres hagan su labor y le rindan este homenaje a nuestro hermano Gille Ávila. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a tener el pastor de la casa, el reverendo Echeverría, que nos dará la bendición para que podamos salir de este hombre. ¡Gracias! 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 La paz de Dios se ha contado, amados. Esta jornada en la cual hemos compartido con esta amada familia y con todo el pueblo de Dios. Señor, gracias te damos, porque en toda circunstancia tu presencia está con nosotros. Señor, vamos a salir de este lugar sabiendo que tu presencia continuará con cada uno. Te rogamos que tu paz, tu bendición y tu gracia sea con esta familia, sea con este pueblo. Y que al concluir esta jornada, Señor, tu presencia nos fortalezca para seguir adelante, Señor, haciendo, Dios mío, tu voluntad y continuando la labor, el ministerio, la tarea de tus siervos. Que tu bendición, tu paz y tu gracia sea con todos, ahora y siempre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amados, que la paz, la gracia del Señor sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amados, que la paz, 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 la Y lleno cubrimos a tu pueblo